Música Odio traer, firme y sin palacia Quiero darte gracias y por tu amor Que es fiel, gracias por la miel Que haces tu tormenta, con la cabellera De un amor profundo, donde logran justo La amistad es buena, donde logran justo Yo la amistad es buena Música ¿Para qué tener dinero en los bancos? Ni negros ni blancos, me quisieran ver Prefiero poder ir a las verbenas Y en estas escenas, con cada canción Ganar un millón de amistades buenas Ganar un millón de amistades buenas Y en estas escenas, con cada canción Y en estas escenas, con cada canción Jamás he vivido, jamás he vivido Y en estas escenas, con cada canción Y en estas escenas, con cada canción De amistad disfruto y con ese fruto yo vivo satisfecho No muerto en mi barco, riqueza, arena, paro en mi paena Sin equivocarme, busco rodearme de amistades buenas Busco rodearme de amistades buenas Busco rodearme de amistades buenas